Yaquil lo expresó en su conversatorio de cada miércoles con los medios de comunicación. Hace cinco días recibí del Ministerio de Minas un informe en el que dicen que siete de esas canteras que están bajo su ejida definitivamente son ilegales. Y por supuesto me endozan a mí el clausurarla, cosa que voy a hacer con mucho gusto. Un día después se generó el despliegue de autoridades municipales respaldados por la presencia de la policía metropolitana. Su objetivo era clausurar las siete concesiones mineras cuya competencia pasaron al cabildo porteño hace dos meses. Desde el momento en que el municipio recibió la competencia para revisar y verificar la situación, la primera no conformidad que determinamos es que no tienen licencia ambiental y hasta que tengan licencia ambiental y hasta que verifiquemos su comportamiento ambiental también no pueden reanudar operaciones. En función de aquello hemos verificado no existe permisos de funcionamiento vigente de estas siete canteras y por ende de manera inmediata y para tranquilidad de los moradores del sector de la costa que ya se han pronunciado adverso a esto hemos procedido a la clausura. De su parte los representantes de estas mineras aseguraron que antes pertenecían a la Agencia de Regulación y Control Minero que es el ente nacional encargado de vigilar por esta actividad en todas sus fases que en ese organismo siempre contaron con una documentación completa y que luego de una iniciativa propia pasaron a manos municipales. Y el municipio nos ha dado 15 días que no se vencen, se vencen recién la próxima semana, insisto. Por eso nos sorprenden, ni siquiera se nos anunció, ni siquiera se han reunido con nosotros para decirnos, oiga, esto falta. Nada, sino que ayer nos enteramos a última hora. De las 28 concesiones que existen en ese sector al oeste de Guayaquil, siete ya están bajo competencia municipal y 21 continúan con el Ministerio de Ambiente. Sin embargo, Nebot fue claro en su ofrecimiento. Le he pedido al señor ministro Mata, que me parece un hombre sensato, que proceda a cerrar esas canteras. Informó.